Hola, soy Natalia Reaza y hoy evaluaremos los conocimientos de la clase. ¡Vamos con la nota! En la clase del 24 de junio, en el taller de periodismo, se enseñaron los planos fotográficos usados ya sea para video o fotografía. ¿Qué aprendiste hoy en clase? Hoy aprendimos los distintos tipos de planos y ángulos que existen en la fotografía. También aprendimos de la importancia de sacar fotos o hacer videos en forma horizontal. ¿Para qué te sirven estos conocimientos? Para aplicarlos al momento de sacar fotos, hacer videos, para aplicarlos en las redes sociales, para grabar eventos relevantes en nuestro liceo. ¿Cuál fue la finalidad de esta clase? La clase de video tuvo como finalidad que ustedes pudieran aprender a pulir el tema de tomar fotografías, que puedan aprender a grabar bien videos, que entiendan la importancia del formato horizontal para las distintas plataformas y que sepan, además, variar un poquito los ángulos que les permita también tener mayor variedad a la hora de tomar fotografías. Esta fue la nota de hoy, espero que les haya gustado. ¡Nos vemos la próxima!